Casi informa sobre una campaña de desprestigio contra la cooperativa. Su presidente, junta rectora y equipo de gestión, con el único interés de desestabilizar a los socios ante la inminente asamblea sin valorar el perjuicio que causa la imagen de la marca Casi y la excelente labor comercial que está desarrollando en uno de los momentos más importantes y de mayor movimiento en el ámbito internacional, con ventas diarias que superan los 2 millones de kilos de tomates. En esta línea, Casi, ante el texto publicado en un medio de comunicación sobre una denuncia sin fundamento contra el presidente y el gerente de Casi, quiere manifestar. Uno, tanto Casi como los denunciados desconocen formalmente el contenido de la denuncia presentada por un socio que, según el texto que está propagando por mensajería WhatsApp, es cuñado del anterior presidente Francisco Belmonte. El socio denunciante forma parte de un grupo minoritario encabezado por miembros de anteriores consejos rectores e interventores, entre ellos José Manuel Galvez de la Vila, vicepresidente en la etapa del anterior presidente, Francisco Belmonte y José Manuel Galvez encabezó la lista que perdió las elecciones el año pasado ante José María Andújar, el actual presidente, que logró el mayor respaldo por los socios de los 70 años de la historia de la cooperativa. La presentación de la denuncia responde únicamente a una estrategia para desestabilizar a la masa social en la Asamblea a celebrar el 15 de marzo. Como ejemplo, el interés de que se haga pública transmitiendo una supuesta primera hoja de la denuncia por mensajería WhatsApp sin respetar los cauces y plazos de la justicia. Por tanto, la única intención de la denuncia es poner en duda con falsedades la excelente gestión de la cooperativa presidida por José María Andújar, que ha pasado de unos resultados económicos negativos en menos 1,6 millones de euros cuando entró en el cargo a un beneficio en tres campañas bajo el mandato de 4,2 millones de euros. Además, el precio medio de la retribución a los socios se ha incrementado en estos tres años en un 24,5%. Todos estos datos se encuentran auditados por la consultora internacional PricewaterhouseCoopers. En este tiempo, también se han desarrollado nuevas líneas de comercialización, modernización y proyección de la cooperativa y de sus socios. Desde la premisa del desconocimiento del contenido de la denuncia señalar que, conforme se afirma en el texto publicado, ésta se centra en la comercialización de una variedad de tomate, cóctel, que se introdujo en la cooperativa en la campaña 2012-2013 y que está desarrollando un importante grupo de socios cooperativistas, al igual que ha sucedido con otras variedades de tomate introducidas en fechas recientes, como el tomate negro o el pink, o los que se prevén introducir en nuevas campañas con las limitaciones propias de los informes técnicos y limitación de semillas. Los socios que plantan las distintas variedades son seleccionados según las recomendaciones de los departamentos técnicos y comercial que engloban a más de 45 profesionales. Se desmiente sin reserva las cifras que se señalan y, por supuesto, nunca se ha ofrecido un sobreprecio a ningún socio. El modelo de fijación de precios está protocolizado tal y como ha sido auditado por la consultora y consta en la Junta de Andalucía en la memoria de las cuentas anuales. Igualmente, se miente en todo lo relativo a la solicitud de información sobre los precios al Consejo Rector. La petición se trató en el seno del Consejo Rector, el cual acordó llamar a los 26 socios que pidieron explicaciones a una reunión para tal objeto. Todos recibieron la convocatoria verbalmente y por escrito, sin embargo, a la reunión solo acudieron cinco socios de los 26 firmantes. A la reunión no asistió ni el socio denunciante ni ningún miembro del grupo opositor firmante del mismo, por lo que renunciaron a cualquier información y contraste de la realidad. Por último, casi lamenta el perjuicio a la imagen y la labor comercial que puede causar el comportamiento irracional de este socio y un grupo minoritario que no ha sabido asumir la pérdida de las elecciones. La cooperativa está realizando un esfuerzo desde hace cuatro años a través del Plan de Gestión Integral para mejorar en producción, gestión y comercialización y que ha dado como resultado el crecimiento en mercados socios y ventas. La cooperativa recuerda que se encuentra en uno de los momentos más importantes de la campaña, con venta diaria de hasta dos millones de kilos de tomates, por lo que falsedades como estas pueden afectar a la estabilidad de los precios y a los pedidos de los clientes internacionales.